Hola, bienvenidos a Mis Recomendados. Hoy día les quiero hablar de Ellen Alfest, una pintora norteamericana que es, te lo digo, sorprendente. Dame unos minutitos para mostrarte quién es esta pintora y si ya la conoces, bueno, revisemos juntos a Ellen Alfest, en Mis Recomendados. Ellen Alfest tiene 50 años, vive en Nueva York y podríamos describirla como una pintora naturalista, realista, en el que los detalles son súper importantes. Ella puede estar semanas pintando la corteza de un árbol, por ejemplo, o un zapallo, todas las grietas, los detalles, las manchas. Entrega una mirada distinta a la que uno cotidianamente tiene de las cosas, como que muestra una perspectiva distinta. No sé si me explico. Hay gente que es fanática de las pinturas de Ellen Alfest y otras personas son detractoras porque la encuentran muy morbosa, sobre todo en sus trabajos de los cuerpos masculinos, porque ella se ha especializado en pintar cuerpos masculinos. La mayoría de sus modelos son amigos u otros colegas pintores de ella. Y ella los pinta en su estilo, con mucho detalle. No se le pasa ningún pelito, ningún poro, ningún pliegue. Ella pinta. Y el trabajo, como te digo, es sorprendente. Como te decía, puedes llegar a ver los pasos sanguíneos, ese poro cerrado, ese poro abierto, esa maraña de vellosidad. Muchos de estos cuadros son chiquititos. O sea, el porte es de una hoja de papel. Una hoja de cuaderno, así es el cuadro. Porque la idea es también que el espectador vaya y vea el cuadro y le cueste un poco también. Que sea toda una experiencia. Esto se exige en los museos como modernos de Nueva York. Ellen Adolfes. Bueno, en YouTube hay reportajes que le han hecho. Están más de estas pinturas, por si quieres seguir buscando. Yo lo encuentro muy bonito. Hay gente que lo encuentra de mal gusto. Yo, pero disfruto con estas pinturas. Ojalá que te haya gustado, muy recomendado de hoy. Y nosotros nos vamos a encontrar, como todos los días, mañana. Con otro de mis recomendados. Y acuérdate, si tienes algún recomendado. No sé, un disco que te guste, uno clásico, algo nuevo. Escribe aquí abajo y nosotros lo recomendamos acá. Y la idea es que, entre todos, nos vayamos dando datitos. ¿Ya? Con su permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!